Como lo vieron en 2006, pero ahora de manera más legítima, AMLO podría recibir la banda presidencial en el Zócalo capitalino, si es que la propuesta del diputado de Morena, Javier Hidalgo, recibe el bonito aplauso del público, y claro, aval legislativo. Sí amiguitos, el buen Hidago propone que cuando termine el año de IDEM, es decir, cuando Andrés Manuel López Obrador reciba el poder, el próximo 1 de diciembre, el evento se cambie de sede, que ya no se haga en San Lázaro con la banda Fifi. Si no en Zócalo o, mínimo, en Palacio Nacional, esto para que el hombre que hace dos sexenios se hizo llamar presidente legítimo comience su gobierno, más legítimo, acorde con lo que siempre ha propuesto de una administración, que tenga cercanía con la gente. Asegurando que no solo es una ocurrencia, el diputado de Morena señaló a Notimex que las propuestas ya fueron presentadas a sus compañeros de partido y estos las vieron con buenos ojos. Ahora solo espera que pase lo mismo con los miembros de otras bancadas y, claro, que AMLO no le meta sus cocos por andar de propositivo, ya que el presidente electo ni en cuenta de que lo quieren llevar al Zócalo, y él tendrá la última palabra. Hidalgo echó mano de su enciclopedia para remarcar que la historia apunta a que la entrega-recepción de gobierno federal no tiene que ser a fuerzas en San Lázaro. Por ejemplo, López Mateos lo hizo en Bellas Artes, Echeverría en el Auditorio Nacional, y bueno, si bien es cierto que Edni Felipón lo hicieron en el Palacio Legislativo, no más acuérdense en qué condiciones, pues es que la cosa es que haya variedad, que el 1 de diciembre se convierta en fiesta popular. Ese momento lo hemos soñado por muchos años. Lo ganamos y creo que lo mejor es hacerlo en esta plaza pública, agregó el diputado morenista, el evento pinta como memorable, para las patrullas del presidente electo. Según la propuesta de Hidalgo, AMLO se tendría que reventar del Congreso de la Unión a Palacio Nacional a pie, una vez en el inmueble, desde ahí dirigir su primer discurso como mandatario, desde el balcón presidencial. Que se venga caminando Andrés Manuel por toda la calle de Corregidora hasta el Zócalo, como ven, les late, o también lo mandamos a consulta.